1, 2, 3, 4, ¡ajá! Vamos, dale, dale, dale. Ya. Ya, eso, dale. Eso. Haciendo ejercicio, vamos Chile, vamos Chile, vamos que se puede. Eso es, vamos, tú puedes, claro que sí, Vicente Eduardo Cosio, vamos Chile. Domingo 21 de agosto del 2011, cuando son las 4 con 40 minutos aquí en la Florida. Vicente haciendo ejercicio, vamos que se puede, vamos, más rápido, más rápido. Vamos Chile, eso es.